Ya tenemos a los ganadores de los premios Oscar, y por fin tendemos un vistazo al anime de Dan Da Dan. Todo esto y más aquí en Okami Times. Hace unos días surgió una polémica bastante peculiar durante los Anime Awards. En el marco de este evento, una mujer con cabello rojo que formaba parte del equipo de Jujutsu Kaisen causó revuelo entre los fanáticos. Muchos especularon que esta persona podría ser el mismísimo creador de la serie, Gage Akutami. Algunas teorías incluso sugirieron que guardaba cierto parecido con Urami, secuaz de su cuna. Sin embargo, ninguna de estas teorías parece tener un fundamento sólido, aunque a veces se vale soñar. Se aproxima un nuevo live action inspirado en el anime Parasite. Esta producción de Netflix se propone a capturar la esencia del material original, una tarea bastante desafiante en el mundo de los live action. La trama traslada la acción a Corea del Sur, presentando un elenco renovado y una historia propia que ha generado enormes expectativas entre los aficionados al género de ciencia ficción y terror. El reconocido cineasta Young Chan-ho, famoso por obras como Estación Zombie y Rumbo al Infierno, lidera este ambicioso proyecto en todos sus aspectos, desde la narrativa hasta los efectos especiales. La agrupación musical Atara Shigaku se encargó de realizar un cover para el tema principal de la película Ghostbusters Frost and Summer para la versión en Japón. En el video se puede apreciar a las talentosas integrantes luciendo los clásicos uniformes de la franquicia, acompañadas de escenas icónicas de esta película. Esta emocionante cinta llegará a las salas de cine en Japón el próximo 29 de marzo. Se ha confirmado la fecha de estreno para la tercera temporada de The Duke of the Dead and His Maid. La última entrega de la serie llega a este 10 de abril. El tema de apertura, Cinematic Parade, será interpretado por Nasuo. Mientras que el tema de cierre, The Toilet Memory, estará a cargo de Ayumi Mano. La producción de la serie estuvo a cargo de GC Staff y las dos primeras temporadas están disponibles en Crunchyroll. Y tenemos videos promocionales de animes que llegarán en estos próximos meses. Comenzando con Windbreaker, que ha revelado un nuevo video promocional ofreciendo un vistazo a lo que nos depara la serie. La adaptación dará inicio el próximo 4 de abril y estará a cargo de los estudios Cloverworks. Asimismo, el sitio oficial de la adaptación al anime de las novelas ligeras, escritas por Tsutomu Satou e ilustradas por Kana Ishida, Mahoka Kokono Retusei, ha lanzado un nuevo video promocional para la tan esperada tercera temporada del proyecto. El estreno está programado para el 5 de abril en Japón, con un estreno anticipado el 31 de marzo. Por otro lado, Bokiaku Battery, el nuevo anime deportivo de béisbol con tintes de comedia, ha presentado un par de avances, incluyendo el opening y el ending de la serie, producida por Mappa. El primer tráiler nos muestra el opening titulado Lilac, interpretado por Mr. Green Apple, mientras que el segundo tráiler presenta la canción Wasurena Uta, interpretada por Macaroni Epitsu. Bokiaku Battery comenzará a transmitirse en Japón a partir del 9 de abril de 2024 a través de TV Tokyo y otras cadenas. Finalmente, el anime Slime Taoshite 300 NED ha revelado su primer visual para la tan esperada segunda temporada. La continuación de este anime estará prevista para el año 2025 de la mano del estudio Teddy. Durante el evento Gafes 2024, se han anunciado emocionantes novedades sobre la tan esperada quinta temporada de la adaptación al anime de la popular novela ligera Danmachi. Danmachi 5 está programada para que su estreno en televisión japonesa sea durante la temporada de otoño de este año. Pero eso no es todo. Durante este evento se confirmó que la obra literaria superó la asombrosa cifra de 17 millones de copias en circulación. Es importante destacar que esta cifra incluye tanto las copias de los volúmenes de la novela ligera como de la adaptación al manga. La quinta temporada de este anime contará con un equipo de producción destacado. Hideki Tachibana dirigirá la serie, mientras que GC Staff se encargará de la producción. Los guiones estarán a cargo del autor de Danmachi, Fujino Omori, junto a Hideki Shirane. Además, Shigeki Kimoto será responsable del diseño de personajes de la serie. Y por fin tenemos el primer tráiler de Dan Dan Dan. La adaptación al anime de Dan 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 será dirigida por Fuga Yamashiro, reconocido por su trabajo como asistente de dirección en Keep Your Hands Off Heizoken y Tatami Time Machine Bloss. El guión estará a cargo de Hiroshi Seiko, conocido por su trabajo en Attack on Titan Final Seasons y Jujutsu Kaisen. Esta serie será producida por Sainzaru, el estudio responsable de éxitos como Keep Your Hands Off Heizoken, Devil Cry Baby y el éxito más reciente en Netflix, Scott Brigham Takes Off. Y finalmente llegaron los premios Oscar, en lo que sin duda fue una noche llena de emociones. Muchos esperaban con ansias este día, especialmente por una categoría, Mejor Película Animada. En esta categoría se postularon cintas como Nimona, Robot Dreams, Elemental, Spider-Man Across the Spider-Verse y El Niño y la Garza. Estas dos últimas destacaban como las fuertes candidatas al premio, siendo la película japonesa la que se alzaría con la estatuilla dorada, consolidando así toda la trayectoria de Hayao Miyazaki como cineasta. Recordemos que en 2003 Miyazaki ganó la misma categoría con El Viaje de Chihiro, logrando la hazaña de ser la primera película de animación japonesa en ganar un Oscar. En 2014 volvería a ganar un premio, pero esta vez fue el Oscar honorífico a su carrera. Otra cinta japonesa que recibió el Oscar fue Godzilla Minus One, que se alzó con el premio a Mejores Efectos Visuales, marcando su primer reconocimiento de la academia en los 70 años de existencia de Godzilla. Otras categorías que acapararon la atención en la noche de los Oscars fueron La Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz y Mejor Actor. Los protagonistas y ganadores fueron Oppenheimer en Mejor Película, Christopher Nolan en Mejor Dirección, Cillan Murphy como Mejor Actor y en uno de los momentos más emotivos, Emma Stone como Mejor Actriz. Una triste e impactante noticia sacudió al mundo del anime y manga el pasado 7 de marzo. A través de la cuenta oficial de Dragon Ball, se informó sobre el fallecimiento del mangaka Akira Toriyama, quien partió de este mundo a la edad de 68 años. En el mismo comunicado se reveló que la fecha de su deceso fue el 1 de marzo, pero por motivos de respeto a la familia de Toriyama, no se hizo pública hasta una semana después. Akira Toriyama y su trabajo representaron un antes y un después en la industria del anime y manga, creando obras que aún hoy en día siguen vigentes, como el icónico Dragon Ball, un hito en la industria que ha inspirado a muchos mangakas famosos, como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto o Yoshiro Togashi. Entre las obras del autor se encuentran Dr. Slump, Sandland, Nekon Majin, por mencionar algunas, así como su contribución en el diseño de personajes para las franquicias de Dragon Quest y Chrono Trigger. Miles de fans alrededor del mundo han enviado mensajes de agradecimiento a Toriyama por haber influenciado sus vidas de una manera única con sus historias. Los homenajes a Toriyama y su legado perdurarán por siempre. Gracias Tori por todo lo que nos diste y nos enseñaste. Hasta que nos volvamos a encontrar. Y esto fue Okami Times, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Okami Sama TV, denle en el botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan del contenido que tenemos para ustedes. Yo fui Edo y recuerda, hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar, y también hay que jugar. Esas son las bases que nos dejó Toriyama Sensei. ¡Gracias!